Acá hay tiro libre que va a tomar progreso a costado de izquierda, tribuna principal, tribuna techada, cabecera de velódromo, va a buscar arriba, pone 1, 2, 3, 4, 5, en la zona caliente donde hierve la cocoda, no hay goles en el estadio, va a venir el envío, primer palo, sacaron de cabeza, le va quedando a Gali, se ama acá para jugar a izquierda, va para Cristian Rodríguez, se va abriendo Rodríguez, la marca bien en esa, tira para el picante largo, saca de cabeza, va devolviendo la pelota en el fondo, restando el esférico por el costado, venía sacando Romero, recupera progreso, va para Delgado, juega para Romero, volcaba esta vez por la izquierda, Romero le pega para adelante, arriba para sacar con golpe de cabeza a Estevez, va robando otra vez Delgado, va para el medio, para Bastón, saca Lima, va rebotando la pelota en Lima, deriva la izquierda para Cristian Rodríguez, 0, 0 el partido, van tocando para Lima, Lima jugando para Gali, al área va el picante, al área va Cristian Rodríguez, viene el centro para Pérez, va para Ordepeche en el área, tiene la paro el picante, atrás para Rodríguez, tiene el primero, tiró, gol, 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 de Wander, de Wander, Anderson Pérez, el picante, la paro notable, la paro por el costado izquierdo, después quería un pase milimétrico, exacto desde la izquierda de Marcio Gale la paró de pecho en el costal izquierdo la sacó hacia atrás para Cristian Rodríguez amagó a rematar de zurda en el punto penal en la zona caliente donde hierve la cocoa le dio de derecha abajo y contra el paro izquierdo para vencer al buen arquero Beloki pasa a ganar Wanderse en el estadio a los 19 minutos del primer tiempo ahora Wanderse gana progreso 1-0 ya había tenido una Anderson Pérez y se la había sacado muy bien Beloki ¿de dónde partió el pase? de los pies de Marcio Gale en esa primera instancia en la segunda instancia también otra vez la precisión a la hora de jugar en largo otra vez Marcio Gale siendo protagonista sin intermitencias esta vez el goleador no falló porque los goleadores son así fútbol por 101.7 FM tiempo con el super deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!